Otro video más de otro Tesla Killer, vamos a hablar a continuación Uy, que... Bueno, bienvenido, acompáñame un poquito más en este corto video Tesla Killer, pero primero pues hay mucha gente hablando del doble top Del Nasdaq, ojo con eso wey, ojo con eso que está interesante Y que otra cosa, vamos a hablar un poquito de Ford Ford, 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 ¿qué es lo que está sucediendo acá? Bueno, Ford, está por lo que veo Detendrá la producción de F-150 Lightning por el resto del 2024 A partir del 15 de noviembre, debido a la débil demanda del vehículo eléctrico Es decir, que van a durar un mes y medio sin producirla Ford eléctrica, que es la contender o el cyber killer De Tesla, del cyber truck, el contendiente del cyber truck Porque pues no hay supuestamente mucha demanda Yo dije, ¿es en serio? O sea, y está citando este artículo que es Ford Autority Entonces yo dije, ¿es en serio que un sitio web que aparentemente es de mis mismos Ford Están aceptando que están dejando de producir en los últimos meses del año Está Ford por la poca demanda? ¿Es en serio que aceptaron eso? Entonces pues me puse a leer el artículo y ¿saben qué? No entendí, o sea, utilizan un lenguaje bien complicado Entonces este es el artículo originario en inglés Lightning plan to be, mira el título Esta palabra nunca la había visto No soy el mejor hablando inglés Pero, o sea, esta palabra Pero tampoco, es que no sepa nada Pero esta palabra que están usando acá Es bien interesante Y idlet, en español inactivo Mira cómo ordenan o intentan poner el título Idlet, inactivo Entonces es como que Puedan poner planta inactive O stop, o algo así Pero sería un título bien pesado Y utilizan como adjetivos Palabras que realmente son difíciles de entender Entonces aquí estamos viendo inactivo Inactividad hasta el 2025 O sea, que no van a producir ¿Y por qué no producen? ¿Por qué no dicen? Ford no va a producir Para producción hasta el 2025 Los F-150 Porque sería muy pesado A pesar de que la verdad Y aquí intentan como medio Adornar la realidad Entonces aquí uno ya sabe Ah, es un sitio de Ford Efectivamente Y leyendo el artículo Back January Confered production of the Lighting Rush Electric Vehicle Center Will be cut in half In demand for all electric vehicles Es decir Dicieron que Bajaron un poquito la producción Porque pues la demanda No estaba tan fuerte Unos meses después Ford Trimed Also Trimed Esta palabra Trimed No es tan sencilla Entender ¿Qué significa la palabra Trimed? Recortada Aquí Entonces ¿Por qué no dice Recortada? ¿Por qué no dicen Recorta? O despiden Algunos empleados Pero utilizan Palabras así Como que medio ¿Qué significará esto? Para intentar Suavizar o confundir A the rush plan Despiden a personal En su planta Shifting some Of the other facilities And offering Other retirement package Nada que ver Provisión Was Stalvin Beginning In November Entonces aquí dicen Slatted Slatted La producción De este Este camión Slatted ¿Qué significa Slatted? Programada Entonces aquí dicen Que la producción De este Ford Está programada Para Producción Estaba programada Para iniciar En noviembre Pero parece que Y mira La palabra Idle Idle Es la palabra Que no O sea Aquí la palabra Inactivo Pero parece que La empresa O la marca Si desactiva Su línea De asamblaje Por un tiempo Entonces Todo este Todo este Párrafo Tiene Palabras Difíciles De entender Como Trimet Que son Palabras En un Partes Claves Como otra vez Idle O como Slattle Que Naturalmente Un artículo Normal No se pondría A utilizar Esas palabras Tan difíciles De entender Tan desconocidas Adornan El lenguaje Adornan El lenguaje Para no Transmitir Lo que realmente Está pasando Que vamos A parar La producción Hasta 2025 Algo que Si se fue Es como que Bueno Preguntemos La chat GPT Y que fue Lo que dice Porque está Re complicado La verdad Es esto No Que fue No Que pasó No Chat No Me sacó Me sacó Me sacó Me sacó Me sacó Pero bueno El punto era Lo siguiente El punto es que Me sacó Güey No Bueno Me sacó Eso lo pondré Después Pero El punto es que Supe O sea Le pedí Una ayudita A chat GPT Le puse El enlace Literal Es Hombre La Ford Pausa Pausa La producción Ford Pausa Producción Y Ya está Entonces Hombre Este Es literal Creo que es un sitio Auténtico De Ford Porque Todo el artículo No se entiende Ni No se entiende Realmente mucho Lo que está Explicando acá Pero Aquí tenemos Un Tesla Killer Como que Hombre Van a pausar Producción Un mes y medio Por lo menos Por la falta De demanda Cuando el Cybertruck Se está vendiendo Y Ha Ha mejorado Sus márgenes Porque Han bajado Precios Y han vendido Incluso Mejorado Los márgenes Cuando han bajado Los precios Y por qué En este momento La Ford Pues Está dejando De producir Y Y es que Le creo a esta noticia Por esta fuente Que realmente Está Adornando El lenguaje Entonces Muy interesante Muy interesante Ver a un Tesla El Cybertruck Yéndole bien Mientras A la Ford Como que Hombre No le está Yendo bien Pero entonces Si hay demanda De carros eléctricos O qué es lo que pasa Entonces Muy interesante Muy 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 interesante Quería compartir Sobre Y además Que muchos reviews De esta Ford Que es buenísima Y toda la cuestión Pero 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 Wey Este No sé Algo está pasando Algo está sucediendo Lighting Lighting Price Y bueno El precio El precio Esta cuestión 87 no está tan O sea A comparar con Cybertruck Bueno pues Bueno sí Pero Wey Este Supone que era El contrincante De la Cybertruck Porque la Cybertruck Esto es lo que Está vendiendo Fuerte Está interesante Es interesante Ver eso Vamos a ver Cómo se desarrolla Pero pues bueno Planta Para Supuestamente Hasta inicios Del 2025 No es una No es una buena señal No está bueno Pero 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 bueno Supuestamente era un muy buen producto Y que iba a tener muy buena demanda Y de hecho Era uno de los Camionetas que yo decía Uf Esto va a ser complicado Como Como O sea Enfrentarse O sea Enfrentarse a esta camioneta Y hay que recordar Que esta Ford La sacaron antes De la Cybertruck La sacaron Varios meses Antes de la Cybertruck Y Y Y de hecho Pues Sacándola varios meses De la Cybertruck Uno pensaría que Ya están mejorando El proceso de producción Los costos no son tan altos Pero incluso así Están teniendo problemas Y diciendo La demanda no está tan fuerte De pronto es mejor Parar la producción De esta cosa Fuerte Güey Fuerte 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 Y Híjole Bueno Es lo que es Vamos a ver Cómo se desarrolla Esta historia De este Tesla Killer De Ford Ya sabes que sería Te gustó este video Nos vemos a la próxima Chao Chao